La estrategia de cómo le estamos haciendo para dotarnos de la planta que requiere el programa es un millón 75 mil hectáreas, esa es nuestra meta, 430 mil empleos. Y vamos a ir platicándoles cómo va, cómo vamos haciéndole, cuál es nuestra meta, cuál es la estrategia que se definió en el programa. ¿Se nos apoyan, por favor? El programa requiere, de cada cinco plantas que requerimos en el programa, la estrategia es que tres plantas se van a producir en viveros comunitarios. En estos 13 mil 714 viveros comunitarios vamos a producir un promedio de 50 mil plantas por vivero comunitario. Al día de hoy tenemos cinco mil 714 viveros, estamos empezando, estamos terminando el padrón de 200 mil nuevos sembradores que ellos, ahí vamos a conformar, ocho mil viveros comunitarios como los que ya tenemos, empezamos en el 2019.